Y Virginia Dobry, servir la última pareja de esta noche, música maestra. ¡Vamos! ¡Se fue la novia! ¡Vamos, Toca! ¡Arriba, Tancor! ¡Vamos! ¡Venga! Todos los días, volando en esa esquina, tomando porquería para sentirme bien. ¡Vamos, Toca! Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el caño y nadie te abrigó. Tan solo besa, te vuela la cabeza, te cuelga la cerveza y te cura el corazón. ¡Venga! Con este humo, ese maldito humo, transforma la esperanza, tu desesperación. ¡Venga! Por eso yo te quiero dar, al todo el corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abran los ojos. ¡Vamos, Toca! ¡Arriba! ¡Escha! ¡Buenos! ¡Echo! ¡Buenos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Buenos! Samba de Ballroom.